VIVA OLUMIN! VIVA OLUMIN! VIVA OLUMIN! VIVA OLUMIN! VIVA OLUMIN! A ver, nos vamos contentos papá, gracias. No hay equipo para nosotros. Hasta con 9. Ganamos y ganamos y ganamos. Y vamos a seguir ganando siempre. Acá saluden a este Bluminita. Bluminita muerto. Estoy pagando una apuesta porque... Estoy pagando una apuesta. Me tuve que venir a ver el partido de Celeste porque perdimos el Clásico y tuve que venirme Celeste. No me queda más, no. Pero felicidad a la gente Celeste porque es el mejor equipo que hay ahorita en Santa Cruz, ¿no? Un buen partido. Para la región también está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Quisieron hacerle un daño al equipo Celeste. Quisieron hacerle un daño a Blumin, pero sin embargo, el haber tenido un equipo desde el año pasado junto, ahí están los resultados de un equipo que se entiende en la cancha y por sobre todo las cosas, el fútbol es resultado, es con goles y el que mejor está haciendo las cosas en este momento es el equipo Celeste. ¿De Oriente usted? No, soy de Oriente. Estoy pagando una apuesta. Tenía que venir de Celeste a mirar este partido. Panorama de su equipo. El equipo, la verdad que es una tristeza, es una lágrima. Creo que se tienen que tomar decisiones del directorio rápido porque de lo contrario vamos a tener que lamentar cosas que ningún orientista espera, pues, ¿no? La revancha clásica. Hay que ganarlo, hay que ganarlo porque de lo contrario la gente, la gente está molesta, está molesta la gente y eso hace de que haya una reacción negativa y que la familia orientista siempre no tiene que perder el equipo, pues la garra es el equipo de mil batallas, ¿no? Claro, no, la realidad es triste, cuando la realidad, la verdad es que Oriente es una pena, es un equipo que jamás en la historia se ha visto, ya desde el año pasado, desde el año pasado por culpa ese equipo estoy poniéndome Celeste porque perdí la apuesta y hay que ponerse las pilas porque de lo contrario el equipo se, vamos a tener que lamentar cosas que ningún orientista desea de que se vaya al descenso, pues, ¿no? Gracias. Ya hermano, querido. ¡Vía Blooming! ¿Estás contento, amigo? No, sí, un buen partido, el primer tiempo, estuvimos medio ok, y el segundo tiempo, jugamos una buena jugada, buen partido. Los goles al minuto noventa, parece, nuevamente. Y sí, siempre al minuto noventa, una belleza, gracias. Importante la victoria de Blooming, por supuesto, estamos invictos, sin embargo, este, con poco volumen de juego, pero estamos, la victoria es importante y a lo Blooming, ¿no? Sufrida, pero la victoria es importantísimo para el equipo. Los goles sobre el final del partido, pero creo que merecíamos llevarnos la victoria porque tuvo más, un poquito más volumen de juego el equipo. ¿Qué es lo que está costando el equipo? Porque empieza perdiendo, igual que el clásico, pero termina remontando, haciendo una victoria. Creo que, este, nos toca la estocada final, ¿no? Este, nos cuesta un poco definir cuando tenemos la oportunidad de meter los goles. ¿Para qué está este Blooming, este campeonato? Yo creo que Blooming está, tiene una buena base, se conocen los jugadores, pero habría que afinar más la puntada final, y podemos hacer un buen campeonato nosotros. Siempre, siempre, contento, el domingo le ganamos los cholos. ¡Vía Blooming, carajo, diga! No, súper bien, súper bien. Otra victoria, como siempre, confiamos al equipo. Este, saludo a un amigo que me dé una jiva. Siempre, aguante Blooming. Se subrió, pero se ganó. Se ganó, se ganó. Siempre, siempre. Aguante Blooming. A ganar nomás, confió. Confiamos al equipo. Adelante. Desde la cuna hasta el cajón. Aguante Blooming.